¿La ayuda de las autoridades? Sí, nosotros internamente ya hemos fijado un pequeño monto para solidarizarnos, los compañeros que no hemos sido afectados, me incluyo, un aporte de 50 bolivianos, por lo menos para tarimas, para fierros o para pinturas. ¿Cuántos comerciantes van a dar estos 50 bolivianos? Tenemos alrededor de 1.000, 1.100 afiliados. Tendríamos que descontar los afectados, obviamente no tienen que dar. Entonces, sería alrededor de 900 o algo así. Perfecto. ¿Pero la condonación es uno de los temas centrales? Esa es la que buscamos. ¿La mayoría de los comerciantes tienen créditos? El 95%, por no decir 100%, trabajamos con entidades bancarias, ni siquiera con uno, hasta con dos, tres entidades. Y para este fin de año siempre lo hemos hecho así. Incluso hemos sacado préstamos, ni siquiera estamos empezando a pagar, porque ese programa es a partir de enero, pero ya no lo tenemos ni mercadería ni el capital.